Y si acaso tú no estás enamorada de mí Vas a decidir ahora porque para luego es tarde Que sea escrito de un cobarde o de muchos por ahí Que la gente hable de ti cuando nos vean de brazos También hablarán de mí ¿Quién puede asegurar que lo nuestro sea un fracaso? Si la vida es como es, todos tenemos un plazo Lo que no tiene sentido es seguir con este drama Que si hoy no, que si mañana, que si mañana mi amor Yo no entiendo de razón, no mereces explicación ¿O te entregas o me voy? Lo que no tiene sentido es seguir con este drama De que hoy no, que si mañana, que si mañana mi amor Yo no entiendo de razón, no mereces explicación O te entregas o me voy O te entregas o me voy ¡Gracias!